y hubo en algunos casos que el tratamiento 3 que tenía tricoderma en la etapa temprana del cultivo y folicur solamente al final, tuvimos buen control. Esa es la buena noticia, la mala noticia es que fueron justo años secos. Entonces, en los años muy lluviosos, esta situación no se dio. Las flores son un sustrato muy importante para muchos hongos, por eso es que hay que protegerlas y por eso es que la aplicación de fungicida a la flor nos libera de la presencia de patógenos. Si seguimos entonces un poco, vamos a ver lo de poscosecha rápidamente. Si también intentamos que no todo sea lidiando en la poscosecha, para no tener tantas poscosechas, tenemos que ver cómo se trató la planta en precosecha, evitar los golpes a la fruta y después tener una buena limpieza de las instalaciones, usar desinfectantes y bueno, tenemos los fungicidas de poscosecha que están registrados, estudiados y que se pueden utilizar y después tenemos las sustancias gras, que son las sustancias generalmente aceptadas como saludables y que estamos probando para reemplazar los fungicidas. Y bueno, en el duraznero hay dos productos registrados, diprodion y fluidoxonil, que funcionan bien, pero bueno, ¿qué podríamos usar que no sean fungicidas? ¿Qué alternativas tenemos? Hay distintas alternativas que nosotros hemos probado, vamos a ver un poco algunos ensayos rápidamente, se probaron sumergiendo los frutos y después observándolos en la etapa poscosecha. Uno es el timorex, el timorex que hablamos que es el extracto de melaleuca de ternifolia, también controla penicillium y en los cítricos funcionó bastante bien, en los cítricos está la dosis 1% de timorex, 1% de timorex controló bastante bien y esto que es los cítricos inoculados y los cítricos inoculados con herida. Por lo tanto, si ustedes miran ese gráfico con detenimiento, van a ver que el mejor fungicida es no herir la fruta. Si nosotros herimos la fruta es muy difícil controlar las enfermedades. Después tenemos otro producto que es la guanidina polimérica, que es un producto que tiene un efecto de contacto, que reacciona con la pared celular de los patógenos, es un desinfectante y también tuvimos buen resultado en cítricos y in vitro controló el patógeno que produce la cancrosis de los cítricos. Esto se ha retomado en empresas cítricos, las de Cítricos San Miguel están trabajando con este producto. Y bueno, pero después en duraznero, eso en cítrico, en duraznero podemos hablar de grandes fracasos al probar todas estas alternativas, al probar el bacillus, el extracto de aloe, y donde vemos la flechita donde no hay nada, es en fungicida, lamentablemente. El producto es que la guanidina polimérica hay una mezcla muy buena, pero manchaba el duraznero y el bicarbonato que anda también en cítricos, el duraznero mancha mucho y terminamos encontrando más podredumbre. Este es otro ensayo probando tricoderma, bacillus y tricoderma, lamentablemente donde está la flecha verde, donde hay menos podredumbre, es el fungicida. Por eso que les digo que es para que ustedes vean que no es que no trabajamos y no buscamos alternativas, pero es muy difícil reemplazar los fungicidas. Ya tenemos el bicarbonato que produce grandes problemas en el durazno, no en la cítrica. Este es otro ensayo también con alternativas, con bacillus y tricoderma. Otro ensayo con alternativas. O sea, hasta ahora, lamentablemente, sí tuvimos un buen resultado en post cosecha con el quitosano. Este es otro ensayo con quitosano en post cosecha. O sea, el quitosano podría colaborar en los tratamientos de post cosecha en durazno, aunque ustedes ven que donde dice flu, ¿qué es flu? ¿Qué se imagina que es flu? Es el fungicida, lamentablemente. Pero eso no quiere decir que a futuro podamos hacer algo con el quitosano para por ahí reducir la dosis del fungicida. Y bueno, lo que sí es una buena noticia, que por eso que les digo que esta temática hay que abordarla y no discontinuarla, el timorex, hemos tenido una mejora en su aplicación aplicándolo con un coadyuvante. El timorex es el extracto de meraleuca al termifolia que son terpenos volátiles, por eso que si bien es muy efectivo en la caja de Petri, en la planta, no tenemos el mismo efecto. Pero con un coadyuvante, estas son distintas combinaciones aplicando el timorex en distintos momentos y en combinación con el fungicida. Y ustedes pueden ver acá que el testigo es el 8 y hay distintas alternativas que funcionaron bien, incluida el 1, que es el timorex más coadyuvante. Hay alternativas que tienen folicur al inicio de cosecha, de precosecha y después el producto este. O sea que hay una manera de mejorar la aplicación y poder reducir la presencia de fungicida en el durazno. Este es un ensayo posterior al siguiente año que también obtuvimos resultados similares. Así que bueno, esa es la buena noticia que hay que ir siguiéndole, buscando la vuelta para encontrar soluciones. Y en el caso de... Esto se lo va a pasar muy rápido. En el caso de que nosotros sepamos que no podemos dejar de aplicar un fungicida, lo que hay que hacer es ajustar el volumen de caldo. Hay que minimizar el caldo que se usa porque hemos hecho distintos ensayos. Esto también es un trabajo que lleva adelante la experimental desde hace mucho tiempo, que se inició con Norberto Ángel, que está Patricio Ró trabajando. Y nosotros hemos hecho ensayos en conjunto y hemos visto que se puede ajustar el volumen de caldo para no usar tanto, tanto producto y también tener un buen control. Estos son todos ensayos donde se muestran esos resultados, donde se reduce mucho la cantidad de caldo que se usa. Por ejemplo, en este caso, pasar de 1.500 litros a 500. Y tenemos un buen control. Porque nosotros no tenemos que olvidar que estamos en una fase diferente, por lo menos de cuando yo empecé a estudiar y trabajar en INTA, que todo el conflicto entre los urbanos y los rurales es muy importante y tenemos que atender la deriva. Y bueno, esto es un gráfico que hizo Martín que tiene que ver con la deriva que se midió en un campo, en una producción de durazneros y tenemos alcance de deriva a muchos metros de la plantación. Entonces, son aspectos que debemos considerar. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que aprendan de nuestros fracasos y que les pueda servir un poco los buenos resultados que hemos obtenido. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quién levantó la mano? Por allá. Sí. Sí. Bueno, sí. Eso es un efecto que también es otra cuestión nueva para la experimental de empezar a considerar qué pasa con los polinizadores. Y en ese caso, yo para el tema hortícola, hace un tiempo hice una revisión biográfica y la verdad que lo que encontré, lamentablemente, fue uno de los peores productos del azufre. El azufre es uno de los peores productos para las abejas y los polinizadores. Pero no así es uno fungicida, lamentablemente. O sea, por ahí si ustedes hoy querían escuchar que los fungicidas son los malos y hay que buscar otra alternativa, no es tan así. O sea, nosotros tenemos que ver cada herramienta y evaluarla con objetividad. Hay datos del efecto de fungicidas con los polinizadores y hay muchos fungicidas que son bastante compatibles. En cambio, por ejemplo, el azufre es uno de los productos más tóxicos para los polinizadores y también para otros insectos benéficos. Por eso que en la gráfica yo ponía los productos de amplio espectro los de amplio espectro en general son productos más tóxicos. Ponemos a principio la floración y después el carrendacín en plena floración. También por el tema de la fomopsis, que nosotros ponemos la fomopsis una enfermedad que no le prestamos mucha atención. Pero el carrendacín está recomendado para la fomopsis. Y fomopsis, un momento de ataque es la primavera. Entonces esa es la idea de hacer esa recomendación. Ahora, por ejemplo, el timorex, no sabemos qué pasa con el timorex y los polinizadores. Es un tema que podríamos estudiar, a ver qué pasa con este producto timorex que se podría usar como alternativa qué efecto tiene sobre el polinizador. De todas maneras, los polinizadores, hay una manera de cuidarlos que es que los dueños de las colmenas se pongan de acuerdo con el productor y cierren la colmena. Es una alternativa buena. Ustedes saben que los horticultores que están usando, bueno, Claudio podrá explicar mejor, que están usando polinizadores, ellos tienen un protocolo. O sea, ellos alquilan la colmena con un protocolo y ellos saben que tienen que cerrar la colmena cuando van a curar. Es otra cosa que también podemos empezar a aprender a hacer. No sé si alguien explique otra pregunta o no está de acuerdo con algo que haya dicho o siéntanse libres de contradecirme porque por eso estamos. No sé, allá en Roberto si no está de acuerdo con algo que haya dicho yo o con todo lo que... No, pero está bueno que haya otras opiniones. No, yo entiendo que digamos, el camino que están siguiendo es el correcto, es el correcto, cada declarativo. Así es, esto que sea cada vez más sustentable. Creo que es que... Me parece que mi opinión es que a los agroquímicos no hay que satanizarlos. Lo que es importante es que vos destaques esto, que veamos cuál es la realidad actual, cuál es el camino que hay que seguir y que hay un conjunto de herramientas que hay que manejarlas de manera integral para hacer un consumo más sustentable del cultivo, del medio ambiente y en definitiva utilizar los productos cuando realmente se justifica y haciendo las aplicaciones con los volúmenes que hay en el sector. Es decir, creo que se ha avanzado en un montón de cosas.